Muy bien, entonces llegó el momento que estábamos esperando. Ahora que ya hicimos la tarea de definir quién nos compra, cuál es la categoría mental, cómo es nuestro comprador prototipo, cuáles son las emociones más profundas de nuestro comprador prototipo. Y ya que definimos qué es la gran cosa que nosotros hacemos, entonces ahora estamos en condiciones de preparar y redactar nuestro Elevator Pitch. El Elevator Pitch, ¿por qué se llama así? ¿Cierto? Elevator Pitch o el discurso del ascensor. ¿Cierto? Con todo este tema de los startups y el auge de estas nuevas empresas innovadoras, se habla mucho de que estas empresas tienen que tener su Elevator Pitch. ¿Por qué? Porque imagínate que tú entras a un edificio y te subes a un ascensor y de repente a ese ascensor se sube un potencial inversionista, un potencial socio, un potencial cliente. Y esta persona, arriba del ascensor, va y te pregunta, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces, cuando te hacen esa pregunta, tú literalmente tienes 5, 10, 15 o 20 segundos para responder. Y si respondes, yo me dedico a vender cosas o a dar servicios de, estás liquidado. ¿Por qué? Porque eso demuestra, si tú respondes así, eso significa que de verdad no tienes idea lo que estás haciendo y lo único que haces es vender por vender y subcomunica que realmente no tienes bien claro lo que estás haciendo, entonces eso te juega en contra. En cambio, decir un Elevator Pitch con una estructura que está bien pensada, ¿cierto? Con todos los ejercicios que nosotros hicimos recién, entonces se va a mostrar, se va a notar que tú sabes lo que haces, que estás bien calibrado, que vas por el camino correcto. Entonces, este yo le llamo el Pitch del Millón de Dólares porque es el Pitch que nosotros utilizamos en PagoRanking durante varios años, durante aproximadamente 4 años, y este Pitch fue responsable por la venta de varios millones de dólares. Entonces, este Pitch es así. Cuando alguien me pregunta a mí, Agustín, ¿y ustedes qué hacen en PagoRanking? Yo le digo, lo que nosotros hacemos en PagoRanking es ayudar a nuestros clientes a conseguir más clientes utilizando el inmenso poder del Internet. Con una tecnología de alta productividad única en Chile. Ahora, seguramente te estás preguntando, ¿cómo lo hacemos? Y esto lo hacemos haciendo una campaña de publicidad en Internet para aumentar el tráfico de visitas calificadas hacia tu sitio web. ¿Y qué es una visita calificada? Una persona que está activamente buscando en Internet los productos y servicios que tú ofreces, de tal manera que ahora sean los clientes los que te encuentran a ti y de esa forma te podemos ayudar a conseguir más clientes a través del Internet. Y ese es nuestro Pitch. Y ese es el Pitch que nosotros repetimos una y otra y otra vez. Entonces, si nosotros le buscamos la estructura del Pitch, ¿cierto? La primera parte, ¿cierto? Es la gran cosa que tú haces a través de la categoría mental, ¿cierto? En este caso no está exactamente así, pero ya vamos a ver la estructura como tú lo debes armar. Después viene cómo lo haces y ahí está una tecnología, un know-how, metodología o una categoría mental, ¿cierto? Si es que no la ocupaste arriba, la puedes ocupar abajo. Y después tiene un último párrafo que explica cómo finalmente a través de tu tecnología, metodología, know-how ayudarás a hacer lo que dices que haces. Entonces, para redactar el Elevator Pitch, esta es la estructura del Elevator Pitch. Primero tú dices tu qué hacer. ¿Cuál es tu qué hacer? Después viene cómo lo hacen. Después viene una explicación superficial breve y opcional de cómo lo hacen y cómo finalmente se logra. Entonces, el qué hacer es la gran cosa que tú haces a través de la categoría mental. Por ejemplo, nosotros en Rank Academy aceleramos tu éxito a través de la educación comercial, ¿cierto? Cómo lo hacen a través de entrenamientos prácticos e intensivos en modalidad presencial o online en temas de marketing digital y ventas. De tal manera que tú sepas cómo generar nuevos prospectos para tu negocio a través del marketing digital y a través de las ventas puedas convertir esos prospectos en clientes. Y ahí está el Pitch de Rank Academy. Y esta parte de acá no la ocupé porque la explicación superficial breve es opcional, que es donde tú haces una breve explicación de cómo lo hacen sin usar tecnicismos y solo si el caso lo amerita, como en el caso del Pitch de Pago Rank. Entonces, para redactar tu Pitch, tienes que tener tú la lista de miedos, frustraciones, deseos y aspiraciones. De esa lista tienes que determinar cuál de todas es la emoción más fuerte, cuál es la emoción más potente que está experimentando tu prospecto en ese caso, cuál es la más fuerte, la que más le aqueja, ¿cierto? Y esa emoción, la más fuerte, lo más probable es que se transforme en la gran cosa que tú haces. Lo otro que puedes determinar es cuál es la principal objeción de tus prospectos que puedes utilizar también como parte del Pitch, ¿cierto? ¿Existe una típica objeción? Entonces, si existe una típica objeción que siempre te la dicen, tú la puedes hacer parte de tu Pitch, ¿cierto? Definir también la gran cosa que tú haces o que hacen en tu empresa, eso también lo tienes que tener definido, y crear este párrafo que explique cómo ayudarás a tu prospecto a vencer el miedo, frustración o conseguir el deseo, aspiración. Y muy, muy importante, el Pitch no utiliza tecnicismos. No utiliza tecnicismos. Si tú estás vendiendo un suplemento para bajar de peso, no te vas a poner a hablar de las vitaminas y minerales y el aminoácido y el componente y que nada técnico. El Pitch no tiene tecnicismos. Por ejemplo, en el Pitch de Pago Ranking, yo le estoy vendiendo publicidad en internet y yo no te hablo de impresiones del anuncio, no te hablo de costos por click, no te hablo del porcentaje de impresiones de búsqueda, no te hablo del CTR, no te hablo de la tasa de conversión, no te hablo nada de tecnicismos. Entonces, importante, y esto grábatelo en la cabeza, el Pitch no utiliza tecnicismos, sino que esta es la estructura del Pitch. ¿Tú qué hacer? ¿Cómo lo haces? Se amerita una breve explicación superficial de cómo lo haces y cómo finalmente se logra lo que tú dices que vas a hacer. Y es así de simple. Entonces, ahora, redacta tu Pitch y lo empiezas a ensayar. Y lo otro es la principal objeción, ¿cierto? Es la principal objeción que es este tema de acá. ¿Cuál es la principal objeción de tus prospectos? Por ejemplo, nosotros en Rank Academy afirmamos que ayudamos a las personas que tenemos un sistema que funciona para vender cualquier cosa utilizando el internet. Entonces, a mí muchas veces los prospectos, los clientes me dicen, oye, Agustín, pero tu sistema no funciona para mí porque yo vendo consultoría en informática. Agustín, tu sistema no funciona para mí porque yo vendo propiedades. Agustín, tu sistema no funciona para mí porque yo vendo celulares. ¿Cierto? Y eso da lo mismo. Entonces, eso es lo típico que me dicen a mí. Y cuando a mí me dicen eso, yo entonces sé que siempre me dicen eso. Entonces, por eso yo hago parte de mi pitch que yo te puedo ayudar a hacer vender cualquier cosa o utilizo esa principal objeción en partes del pitch o en distintas piezas de marketing como los anuncios, la landing page, etc. O, por ejemplo, una empresa inmobiliaria que se dedica a conseguir inversionistas que quieran comprar departamentos para negocios le pueden estar diciendo, por ejemplo, sus prospectos que para invertir en propiedades hay que ser millonario. ¿Cierto? Que es como la típica objeción que le pueden decir a alguien que tiene ese negocio. Un amigo mío tiene un negocio de ese estilo y me dice que eso es lo que siempre le dicen. Y él dice, eso no es así porque cualquier persona que tenga capacidad de ahorro de 150 dólares al mes puede ser inversionista. Y esa frase, él la utiliza en todas sus piezas de marketing y en su pitch. Entonces, transformó la principal objeción en un argumento de ventas. Entonces, si hay una principal objeción en tu negocio, entonces tú puedes aprovechar y utilizar esta en tu pitch. Así que, vamos, redacta tu pitch y prepara tu discurso comercial.